... Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 4 de septiembre del 2018 con el primer punto del orden del día que dice así Renuncia al cargo de concejala de este ayuntamiento de doña Carmen Domínguez Carballo Señor secretario, tiene la palabra Sí, bueno, presentada en este ayuntamiento con fecha 16 de agosto del 2018 escrito de renuncia de su cargo de concejala de esta corporación a doña Carmen Domínguez Carballo que concurrió en las pasadas elecciones a través de la formación política Partido Socialista Obrero Español de Andalucía firmado ante la secretaria general occidental pues de acuerdo con lo establecido procede la adopción de los siguientes acuerdos aunque no hay aceptar la renuncia al cargo de concejala de este ayuntamiento, doña Carmen Domínguez Carballo al haber sido suscrita ante la secretaria general occidental de este ayuntamiento y requerir a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del siguiente la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía publicada en el Vox del 29 de abril de 2015 a ser la formación política en la que concurrió las pasadas elecciones municipales la concejala cesante recayendo en don Antonio Coronel Murillo segundo punto dar cuenta de los decretos de alcaldía de revocación de delegaciones genéricas y asignación de nuevas delegaciones genéricas a concejales y concejalas de esta corporación señor secretario tiene la palabra son resoluciones listadas el día 30 del 8 y bueno viene a presentada la renuncia expresa del 14 de agosto del 2018 por la delegación genérica efectuada de esta alcaldía en sandoz de creto en diversas áreas municipales presentada también el 16 de agosto la renuncia de la concejala de la corporación de Carmen Domínguez Carballo pues procede a dictar es revocar la delegación genérica efectuada de esta alcaldía efectuada mediante resoluciones de 22 de junio del 2015 8 de noviembre del 2015 8 de abril del 2016 9 de noviembre del 2017 y 12 de enero del 2018 a favor de don Rafael San Pedro Castañeda Joaquín Gómez Mena don Luis Moyacondo Macarena García doña Macarena García Palacio doña Francisca Díaz Porra y doña Mabel Selfa Sevilla revocar igualmente las delegaciones genéricas efectuadas a favor de la concejala doña Carmen Domínguez Carballo igualmente resoluciones del 30 del 8 cesar como concejala en régimen de dedicación exclusiva a don Rafael San Pedro Castañeda igualmente del 30 del 8 cesar como teniente de alcalde los siguientes concejales doña María Isabel Selfa Sevilla don Joaquín Gómez Mena doña Carmen Domínguez Carballo efectuar las resoluciones del día 30 del 8 del 2018 por el cual se efectúan las delegaciones genéricas de la siguiente área delegación genérica del área de gobierno interior y función pública concejal delegado Javier Briss Peñalver delegación genérica del área de gobernación interior concejal delegado don Javier Briss Peñalver delegación genérica del área de medio ambiente medio rural parte del jardine a don concejal delegado don Felipe Padilla Sánchez delegación genérica del área de servicios sociales igualdad y juventud a doña Juana Francisca Cruz Sánchez y del área de infraestructura urbana y festejos a Francisco Javier Tortosa Ruiz igualmente en el día de ayer se ha traslado a los diversos corporativos era ampliar las delegaciones genéricas de las siguientes áreas delegación genérica de salud y consumo a Joaquín Robles Sánchez delegación genérica de deporte a Joaquín Robles Sánchez delegación genérica del área de cultura a doña Juana Francisca Cruz Sánchez delegación genérica del área de educación a Francisco Javier Tortosa Ruiz Bien, punto número 3 pasa a la situación de concejales no adscritos de don Juan Fernando Gutiérrez y don Joaquín Robles Sánchez Señor secretario, tiene la palabra Sí, comunicado a este ayuntamiento por parte del Grupo Municipal Socialista escrito del 14 de agosto del 2018 la resolución definitiva de parte de la Comisión Federal del Partido Socialista Obrero Español de la expulsión como militante hecho partido de don Juan Fernández Gutiérrez así como la comunicación de expulsión de Joaquín Robles Sánchez del Grupo Concejal de Socialistas requerido por este secretario obtener el artículo 73 de la ley de base del régimen local representante legal de la formación política del PSOE que concurrirá a elecciones municipales para que justifique el procedimiento de expulsión de formación política del concejal don Juan Fernández Gutiérrez remitido siendo escrito a este secretario con fecha 29 de agosto del 2018 firmado por don Juan Fernández Gutiérrez y don Joaquín Robles Sánchez en el que comunican a este secretario su expulsión como militante del Partido Socialista Obrero Español en el primero de ello y la voluntad de la salida del partido a partir de la fecha de hecho escrito en el Grupo Municipal Socialista de la que han formado parte don Joaquín Robles Sánchez por lo tanto tal y como establecer el artículo 73.3 de la ley de base del régimen local a efectos de actuación corporativa los miembros de las corporaciones se sustituirán en grupos políticos de la forma y en los derechos y las obligaciones que se establecen con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituye la formación electoral que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia que tenga la concepción de miembros no adscritos considerando todo ello no puede adoptar acuerdo el pleno pero la propuesta es la siguiente pasar a la situación de concejales no adscritos por haber sido expulsados como militante de la formación política que concurrió a las pasadas elecciones municipales el concejal y alcalde de esta corporación don Juan Fernández Gutiérrez e igualmente pasa a la situación de concejal no adscrito por la salida del grupo municipal de la formación política que ocurrió a las pasadas elecciones municipales partidos solicitadores españoles de Andalucía el concejal don Joaquín Robles Sánchez confirmado ambas situaciones por parte de los referidos concejales mediante adscritos el 29 de agosto del 2018 procede de ser la reestructuración de las comisiones informativas y de más órganos colegiados a las que se hace referencia el artículo 20c de la ley de base del régimen local en los términos indicados en el informe heitido por este secretario en su día y relativo a la designación de los miembros de las comisiones informativas Punto número 4 Proposición de la alcaldía sobre modificación en la designación de miembros de la corporación con dedicación exclusiva establecida por acuerdo plenario de 25 de junio del 2015 así como adecuación de la condición de concejales corporativos no delegados tras su renuncia al régimen de asistencia establecido en dicho acuerdo señor secretario Bueno, pues dice el acuerdo que viste la renuncia expresa de las delegaciones presentadas el 14 de agosto por el concejal del grupo municipal del Partido Societal del Español visto el acuerdo de 25 de junio del 2015 adoptado por la corporación modificado posteriormente mediante 29 de junio del 2016 visto la mencionada acuerdo en su apartado segundo se establecía que los cargos con dedicación total del concejal delegado del área de cultura educación de festejo doña Macarena García Palacios pues se propone la adopción de los siguientes acuerdo modificar el apartado segundo punto primero letra B del acuerdo plenario 25 de junio del 2016 en el sentido de suprimir el régimen de dedicación exclusiva de doña Macarena García Palacios instar al departamento de recursos humanos de este ayuntamiento para que proceda a la tramitación del expediente correspondiente en el que se adecuen las asistencias a percibir por los concejales que han prestado renuncia de sus delegaciones y que no tienen dedicación total a lo establecido en el punto primero tercero del acuerdo 25 de junio del 2015 de conformidad a su nueva condición de concejal sin delegación presente acuerdo ¿se vota? hay que votar señor secretario voto a favor de la proposición vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco votos a favor disculpe ¿puedo? disculpe señor alcaldía ¿se nos pide que votemos sobre la renuncia de una concejala a ejercer sus funciones? o no acláremelo por favor señor secretario señor secretario le puede aclarar a la concejala modificar el acuerdo en el cual se establecía el régimen de dedicación exclusiva en el sentido de suprimir la dedicación exclusiva de doña Macarena García Palazzo el acuerdo del 2015 de 25 de junio del 2015 que fue cuando se estableció voto a favor de la proposición voto en contra abstenciones bien se levanta la sesión muchas gracias 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 por ver el video.